datos de la unesco revela que tras el inicio de la pandemia unos 100 millones de niños no alcanzaron el nivel mínimo de lectura como consecuencia de la crisis sanitaria jose siero de la confederación de la educación afirma que en nicaragua los colegios no cumplen con las condiciones sanitarias asimismo agrega que otra de la problemática está en la calidad de la educación ya que se promueven a los niños al siguiente nivel sin saber leer es cierto que la pandemia ha afectado bastante pues no eso no lo vamos a llegar y más que las escuelas no tienen condiciones para que los niños lleguen las escuelas de una manera que haga pasivo como debe ser como dice la organización de salud necesitan el gel de alcohol tampoco para los niños entonces esa calidad la calidad de la educación no promoverlo mientras no sepan leer esa es la mejor alternativa y que los maestros realmente se enfoquen con una metodología exclusiva que el niño que no sepa leer no puede no ser promovido al segundo al siguiente nivel esa es la más está en mano de la educación te en mano de que el ministerio ocasión aplique un currículo adecuado y no promover estos niños al siguiente nivel mientras no sepan leer esa es la solución inmediata al momento siero agrega que otro factor que afecta a la calidad educativa es el desempleo que también como te digo ahorita hay un 70% de desempleo y la pobreza que hay se les complica para un maestro particular para que este niño otra niña aprenda a leer en una situación bastante crítica porque esa es la crisis de pobreza que hay en este país pues entonces pero sí en las escuelas si hay una metodología con amor y dedicación como debe ser el maestro y la maestra y no promover el niño al siguiente nivel lo que pasa como ellos reciben órdenes gente que no está adecuada en la metodología en los currículos entonces hay un de la educación se entorpeza totalmente pues también agarras un bachiller y no te sabes multiplicar y jefas y ver ahora la calculadora es más fácil perdón la calculadora a ver si cuando cuesta el domando y otras alternativas noticias 12 darlente y es